La designación próximamente de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral determinará no solamente el grado de autonomía que tendrá él mismo para organizar las elecciones del año próximo, sino también la forma en que funcionará y su relación con el gobierno federal. La autonomía del Instituto Nacional Electoral, desde luego, depende de sus leyes, de sus instituciones, de sus procedimientos, pero sobre todo, de que haya mujeres y hombres con criterio independiente. El Instituto Nacional Electoral requiere de gente profesional, más allá de su identificación política, que puedan servir como ejemplo y como un elemento fundamental para saber contar los votos y, de esa manera, hacer un INE profesional. Esto es En La Mira. ¡Bienvenidos! En medio de una situación política y de seguridad compleja que se vive en el país, uno de los temas a los que habrá que ponerle mucha atención es la renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Cuatro de sus consejeros tendrán que ser renovados en los próximos días y se establece también en ellos una lucha política para ver hasta qué punto la independencia del Instituto Nacional Electoral podrá ser preservada después de esta elección. Cuatro consejeros que no llegan a formar una mayoría nueva dentro del INE, pero sí tienen unas posibilidades muy amplias de cambiar el sentido de alguna de las tendencias que ha tenido el IFE primero y el INE posteriormente. Bueno, pues parecería ser que la sustitución de Pamela San Martín, Benito Nassif, Marco Antonio Baños y Enrique Andrade van a generar ese tipo de, digamos, de choque. Por lo pronto se forma un comité organizador de lo que sería el mecanismo, cómo manejar el mecanismo para tratar de hacer de esto un modelo relativamente transparente. Hay que recordar que en ese mecanismo o en ese comité, este está formado fundamentalmente por representantes dos del INEI, que ya están nombrados, Ana Laura Magalón y José Roldán. Faltan tres, que entiendo que se elegirán mañana, algo así, tres por parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y dos más que serían por parte de la CNDH. Esto es lo que de alguna forma empezaría a mover lo que sería todo este proceso que empezará la próxima semana. ¿De qué se trata? De encontrar perfiles idóneos que, pues por lo pronto, más allá de filiaciones políticas o no, por lo menos tengan un perfil que tenga que ver o que esté relacionado específicamente con la actividad electoral, porque luego pueden aparecer ahí perfiles que ni siquiera tengan esa capacidad. Hay que ponerle lupa. El INE autónomo es un valor superior a defender, pero ciertamente no en todos sus costados, ni en todas sus actividades, ni en todas sus responsabilidades ha sido autónomo. Es una institución que en efecto, como está construida de abajo hacia arriba, va garantizando que una burocracia que cuenta los votos, que genera los trámites procesales de lo electoral, que de alguna manera nos han garantizado un buen arbitraje. Pero la herradura que dirige el INE y antes el IFE, pues hay que decirlo, está conformada por consejeros que han sido nombrados por partidos con compromisos con los partidos. En el INE es muy común decir, sí, los consejeros azules, los amarillos, los rojos. Es decir, esa herradura se construyó para que fuera, se repartiera entre partidos y eso le ha quitado autonomía. Por eso se instituyó este mecanismo, que es una instancia que preselecciona las candidaturas para consejeros. Y es una instancia que no pasa primero por el Congreso, aunque la JUCOPO, la Junta de Coordinación Participa, se mete en otros órganos. Con la idea de ver primero currículas, no advertir si es priista, parapanista, paramorenista. Y en ese sentido estamos ante un escenario nuevo, porque es la primera vez que se va a elegir así y roguemos que ahora sí surjan consejeras y consejeros que no le deban nada, por lo menos o muy poco, a los partidos que los nombraron. Llámese Morena, pero también llámese PRD, llámese PRI, llámese PAN o el resto de los partidos. A mí no me asusta tanto que tengan filiación política los consejeros, porque hemos tenido quizá el más brillante de los IFES, que fue el primero, con Goldenberg, Ortiz Pinquetti, Santiago Krill, Granados Chapa. Todos eran personas con filiación política, pero son gente decente, preparada y con un criterio independiente. Los nombran los partidos, o sea, han nombrado por los partidos políticos, pero lo que les da la independencia es la inamovilidad en el cargo y una permanencia más allá de lo que duran los diputados en el puesto. ¿Qué sería lo grave? Que algún partido fuera por avasallar al instituto y quitarle la autonomía, poniendo ahí no a personas profesionales e independientes en su criterio, sino a peones para tomar el control del INE. En este caso, muy sensible de elecciones limpias e imparciales. Sí, que es algo similar a lo que ocurrió en la Comisión Reguladora de Energía o en otros ámbitos, instancias autónomas que después con decisiones, con incorporaciones de personajes que no son especialistas en el tema, que no conocen del tema, y con esta idea de repente que los especialistas o las eminencias no sirven para estas cosas, que es más importante la lealtad, se trate de llenar de leales y no de especialistas. Lo que dicen ustedes es el método de elección, yo creo que es un buen método de elección, y lo que dicen ustedes es fundamental, tenemos que tener en el INE, no hay nadie políticamente puro, si quieres ser consejero electoral es porque has estado en política y tienes que tener opiniones políticas, y hay buenos nombres que han surgido, Carla Humphrey y varios nombres que están dando vueltas por ahí, pero me parece que eso es lo que hay que preservar, que sean realmente gente que conoce y que pueda tener capacidad de discernimiento sobre los temas que se van a tratar. La diferencia de que hayan surgido por partidos, porque así era, era la cuota, cada partido tenía su cuota, era la capacidad que tuviera. Yo creo que siendo surgidos todos de partidos, hasta ahora el INE ha logrado mantener que sus consejeros tengan un cierto nivel, todos, que le permite funcionar como una instancia autónoma e independiente con el grado de autonomía e independencia que tienen siempre estas organizaciones, y eso me parece que son los puntos fundamentales. Creo que el elemento que decía Pablo importante es el tema de la movilidad, que fue lo que en el 2006 terminó por reventar cuando decidieron que había que cambiar, cambiar toda la estructura, modificaron los principios propios del funcionamiento del propio instituto, y si tú tienes la capacidad como Congreso incluso de decir, este INE o este IFE en su momento ya no es el que necesito, y armas una reforma electoral en donde de repente decides que se puede enrotar la presidencia o puedo elegir a nuevos consejeros, ahí acabas con el tema, o la presión es suficientemente fuerte como para quitar, mover o presionar a uno u otro consejero. Y el tema de la participación política, incluso el propio IFE de Goldenberg, la gran mayoría de los que ahí participaron, después de que cumplieron con su trabajo, todo el mundo dijo maravilloso el trabajo que hicieron, después de que lo hicieron terminaron muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, pues afiliados a partidos o siendo parte de ellos. Lo eran antes. Y es lo que digo, finalmente nadie cuestionó eso. Creo que el problema está ligado al profesionalismo, ¿cierto?, al hecho de que hay además otros contrapesos que tienen que ser valorados como el propio tribunal electoral, con lo que eso implica. Ahora, a ver, hubo un IFE original, anterior a 96, el posterior a 96, que fundó una manera de resolver los conflictos electorales en este partido, y la verdad los resolvió bien. Pero esa institución se acabó en 2005, hay que decirlo con franqueza, porque los otros, INE y FES, habían recibido los consejeros de nombramiento por consenso. Es decir, los partidos decían, no importa cuánto peses, lo cierto es que tiene que haber un acuerdo entre todos los partidos de quién va a ser el árbitro. Y eso fue una gran idea. ¿Qué pasó en 2005? Se decidió que el PRD no participaba. ¿El PRD decidió no participar? A ver, a ver, a ver, a ver. No, sí. A ver, esto es subjetivo, pero no debieron ir de ninguna manera al nombramiento de consejeros, sacando a uno de los partidos más importantes, viendo que ese ahí tenía peso. No lo sacaron. Se quedaron sin consejeros. Se salió. Vamos, vamos, me dijo, yo me salgo. Es porque estaba viendo... Por lo que quieras. Por lo que quieras. Ahora, este es el antecedente. ¿Qué dice hoy Morena? A ver, de los que están ahí sentados, pues no hay nombramiento de ninguno. Y yo soy la mayoría. Entonces, desde luego que Morena dice, a mí me interesaría ir por esos cuatro para equilibrar la herradura, porque ustedes que ya no pesan tanto en el poder, están nombrando al árbitro y nosotros no tenemos lugar. Desde esa perspectiva, Morena puede jugar dos cartas. Una, y la decían muy bien, es la pésima carta jugada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la CRE. Donde, en efecto, lo que haces es avasallar. Esa puede ser una solución. La otra es, en efecto, jugar la que jugaron con Banco de México y la semana pasada con Coneval. O con la propia Suprema Corte. Es decir, gente de primera... Suprema Corte tendría ahí alguna... Sí, pero no, pero en general son buenos números. Entonces, yo lo que no tengo claro, Pablo, es decir, por un lado, asustan con el petate en muerto de voy a gandallar o están buscando una negociación donde se busquen perfiles mucho mejores. No me atrevo a ir demasiado lejos, pero regresar a 2005 sería fatal. Se trata de una institución clave. Estamos todos de acuerdo para la paz en el país, para la paz política. Si hay un árbitro que avasalla, se acabó la paz política en el país. Es un asunto fundamental. Y se da en momentos en que sí hay una embestida en contra de organismos autónomos clave. El tema de la Comisión Reguladora de Energía, el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tema de la UNAM hace unos días en que se frenó, pero la intención era quitarle la autonomía a la UNAM. De un diputado. De un diputado. Sí. El señor Mujica. Nada más para ponerlo en contexto, porque el Morena luego lo dijo, yo no soy. Algunos. No, a ver, Mario Delgado, que es el líder de la bancada. Ha habido varios estados donde se han presentado iniciativas similares para Universidad de la Comisión. Perdón, en el 2006 no había consenso, pero sí había veto. O sea, los partidos decían, cada quien escoge su candidato, es cierto, pero si tú me propones a alguien que yo no estoy de acuerdo, ese va para afuera. Y eso existió. Me consta. Y eso fue lo que expulsó al PRD de la negociación. Me consta porque me consta. Cuéntanos más. A ver, perdón. Termina. Termino. Que en este ambiente tan delicado hay que tener mucho cuidado y preservar al INE de que alguien se agandalle y que se acabe la independencia del árbitro electoral. Sí. A ver, ahí hay, como decía Ricardo, hay un punto fundamental. Hay dos tendencias que se reflejan en el gobierno con mucha claridad y se reflejan en Morena. Hay todo un grupo de Morena que quiera agandallarse el INE, la universidad y... Lo que le pongan. Lo que le pongan. Hay un grupo que me parece que es mucho más sensato o un poco más sensato y que tiene salidas tipo lo que se hizo en el Banco de México. La verdad, no hay un solo vicegobernador del Banco de México que uno diga ese no porque es inepto. O lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia. Hay nombramientos discutibles. Hay personas que podrían ser mejores o peores. A mí me gustaría ver a Ana Laura Magaloni en la Suprema Corte. O Juan Luis González Alcázar, que hizo un gran papel, ha hecho un gran papel, es un gran nombramiento. Es un gran nombramiento y la propia señora Esquivel que no lo está trabajando mal y demás. Pero bueno, ese es otro tema. Ahí tienen las dos opciones. O van a transitar hacia un INE que independientemente de que... Claro que Morena quiere tener sus cuatro consejeros, quiere tener sus espacios, pero que sea, tenga sus márgenes de autonomía intelectual y política o no. Lo ha hecho, lo ha hecho cuando, queridos y con perfiles profesionales, que cuando no son cuestionables no hay nada que hacer. Cuando no lo tienen, se meten en problemas. Cuando tienes una Rosario Piedra, se termina en un problema grave. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en La Mira.